Hola, ¿qué tal? Soy Marcos Hornelas y te estoy saludando desde Arequipa, Perú. Estamos aquí en la ruta del Sillar. En la ruta del Sillar quise hacer este corto video para decirte dos cosas. Número uno, si estás pensando si Ismerelli es o no un negocio para ti, déjame decirte que es la mejor oportunidad que ha llegado a tu vida. Es un negocio sustentable, creciente y la empresa número uno de crecimiento en todo México. Pero además, ¿qué crees? Ya estamos llegando a Perú, por eso estamos aquí. Estamos aprovechando para conocer el país, invitando a todas las personas que se quieran sumar a esta oportunidad de negocio. Así es que te invito a que hagas clic en www.misonu.marcosornelas.com y ve el video donde te explico de qué se trata esta oportunidad de generar más de $5,000 dólares al mes en piloto automático. ¡Nos vemos!